Pero ni justicia ni venganza, creo que no nos corresponde a nosotros ponernos en ese papelón. Por suerte. No, no, claro. Nosotros somos meros vehículos como intérpretes para contar una historia y el objetivo, entiendo, de este proyecto es abrir diferentes puertas, diferentes lecturas para que el espectador intente comprender qué es lo que pudo pasar, que a día de hoy yo creo que ese es el objetivo como sociedad. Y por eso nos atrae tanto un caso como este, porque queremos tener respuestas a algo que se escapa al raciocinio, pero en ningún caso ser, no sé, buscar... Encarnar lo mejor posible lo que te encomiendan y ya está. Es que los actores no creo que... no es nuestro trabajo juzgar, es encarnar, es interpretar, es ayudar a contar la historia, pero en ningún caso nos podemos erigir en jueces de absolutamente... Pero ni en este proyecto, ni en esta serie, ni en ninguno. Iría a la contra completamente del trabajo. Nos dedicamos a contar historias y creo que tener la oportunidad de poder contar esta historia, exponerla para que el espectador tenga su propia opinión, es la labor principal de nosotros como actores y creo que de la serie, de intentar comprender cómo podemos llegar el ser humano a llegar a lugares tan complejos, pero en tal caso empatizar con la vida en este momento, en este caso, y con lo terrorífico de esta historia, la comprensión yo creo que sería el objetivo, pero como bien ha dicho Javi, eso es algo muy complejo y que, por suerte, no tiene nada que ver con... que no está de nuestras manos, ¿no? A mí no, yo... A mí me pillaba a cien metros de casa, literalmente. La niña aparece a cien metros, a cien metros, ¿eh?, de donde yo vivía. Cuando me lo ofrecieron, me tiré de cabeza, ni lo duele. A mí me pareció súper interesante y exquisito poder interpretar un personaje como Cristina, no sólo por contar todo lo que está friccionado en el personaje de Cristina, que es una mujer independiente, que se ha desarrollado completamente en su profesión, que ha apostado por su profesión, que vive fuera de su tierra, que ha encontrado el amor y que quiere ser madre, que quiere crear, sino también la oportunidad de encontrar a alguien que respeta mucho tanto su profesión como que quiere encontrar realmente respuestas de cómo funciona el ser humano y comprender cómo puede llegar alguien a hacer eso y acompañarlo y, bueno, intentar atajar este tipo de conflictos, comprenderlo para poder frenarlo y, en otras ocasiones, o, por lo menos, poder verlo con antelación. Es dificilísimo, pero alguien que se dedica a este tipo de trabajo es interesante. Y, como espectadora, me parece que el personaje de Cristina también es importante, me parecía interesante porque creo que tiene un ojo muy cercano al espectador y me gustaba mucho la idea de poder ser parte de ese pueblo que tuvo toda esa dualidad y esa incomprensión ante este caso y que ella sí que tuvo la oportunidad de vivirlo un poco más cercano. Y me cantaba el flamenquito. Y me cantaba el flamenquito. Todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Sí. Es... Muchísimo. Recordamos claramente mucho... Y mira que es verdad que son actores a cada maestrillo con su librillo. Y hay actores que no salen del personaje y sí que han sido compañeros con lo que hemos podido comentar tranquilamente el trabajo sin necesidad de tener que estar constantemente. Pero sí que es verdad que a la hora de dar acción y de contar ello, esos personajes han estado tan en su entraña que nosotros no hemos conseguido, y digo nosotros, hablo en todo, creo que estoy de acuerdo, sorprender en ese momento con los personajes. Han sido personajes que han estado muy vivos y eso ha hecho también que nosotros podamos sorprendernos de nuestros personajes y que esté igual de vivo en el set. Creo que es función del director y de todo lo que... La capacidad de riesgo que tienen de implicación a nivel, supongo que personal, porque es un trabajo de muchos meses y profesional, es muy llamativa. Sí, sí. Sorprendía, va a sorprender a los espectadores obviamente, pero incluso a nosotros que habíamos ensayado y conocemos la historia, diálogos, escenas... A mí, por lo menos, me ayudó muchísimo a meterme mucho más a fondo en el papel y en la historia, porque tener a compañeros que te colocan a ese nivel hacen que el resto también nos exigimos lo mejor de nosotros mismos. Bueno, te ha apetecido varias veces estrangular a tu personaje. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La verdad, no. ¿Quién me dio varias veces estrangular a la juez de este? Pero bueno, era un superior... Pero me mandaba unas cosas... Pero es parte de la relación también, ¿no? Ese cariño y esa cosa de estar en desacuerdo también, ¿no? Lo que le sorprende al público y a la sociedad, ¿por qué? La gran pregunta es, y a día de hoy sigue sin responder, es por qué una familia, una familia modélica además, arraigada en la sociedad, con poder adquisitivo alto, que de repente trae a una niña de fuera para criarla, para... puede hacer algo tan horroroso. Y esa es la gran pregunta. Y yo creo que el objetivo de la serie, en definitiva, es eso. Lanzar preguntas al espectador para que cada cual saque sus propias conclusiones acerca de lo que pudo ocurrir. Yo he llegado a la conclusión de que, ya lo sospechaba, pero que cualquiera en un momento dado puede hacer cualquier cosa. Cualquiera, ¿eh? Sin excepción. Yo saco que hay muchísimas... que los verdugos, cuando no son verdugos de nacimiento, antes han sido víctimas. Entonces hay una enfermedad detrás de todo esto que puede llegar el ser humano a llegar a tocar fibras muy complejas. Y que tenemos que cuidarnos mucho porque... porque el ser humano tiene mucho poder para bien y para mal. Que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Sí. Y que más cerca de lo que suponemos está el horror. Y el horror a veces está dentro de uno mismo. Es capaz, como decía Ben Carlos, en situaciones límites de llegar a hacer cosas inconcebibles. Cualquier cosa. Y que el miedo no es una herramienta buena y el miedo creo que nos ayuda a que podamos llegar a cometer cosas terribles, claro. Suponemos que eso. Mucho dolor, supongo. La verá, imagino. O no. No sé. Es muy delicado el lucurar acerca de lo que pueden llegar a pensar o por qué han llegado a actuar así. Yo no me atrevo nada. Si cualquiera de nosotros nos pusiera a la sede de nuestra vida igual no estábamos de acuerdo. No. Pues muchas gracias. De nada. Gracias. A ti.